Tampalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Que se engañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que no estamos y termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A ellos le pido que ponte lo de su bendición El adorante y el quererte ni me torbí Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás pueda terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente De tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que no estamos y termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A ellos le pido que ponte lo de su bendición El adorante y el quererte ni me torbí Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Es brutal